Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Hoy os traigo una crema fría para este verano, una vichisua, que vamos a preparar primero haciendo un rico caldo con un poquito de pollo y unas verduras. Y después incorporaremos este caldo a nuestras verduras que realmente hacen la vichisua, como son el puerro, la patata y la cebolla. Uniremos, trituraremos y listo, solamente queda enfriar y darle un toque de sal, pimienta y un poquito de aceite. Como veis, súper fácil. Como siempre, he explicado en el vídeo paso a paso, para que no tengáis ningún problema. Ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, recibiréis todas las recetas. Un besazo para todos y ser muy felices. Y para la vichisua de hoy, además de nuestro caldo, vamos a necesitar puerros, cebolla, patata, nata y aceite, sal y pimienta. Y para la receta de hoy vamos a hacer un caldo, lo primero, con patas de pollo, con cebolla, con puerro, zanahoria, ajo tierno, sal, pimienta y agua. Mirad, para el caldo, lo que vamos a utilizar es la parte verde del puerro. Y para ello tiene que estar limpio, porque si no, ya sabéis que lleva algunas veces arena. ¿Qué hemos hecho del puerro? Pues simplemente lo hemos rajado, lo hemos abierto y lo hemos puesto al agua, en el grifo. Dejando que caiga, si es que hay arena, si no, no pasa nada. Una vez limpio, lo troceo de forma grande y lo meto en la olla express, que es donde yo voy a hacer el caldo. Tiene dos cucharadas de aceite. Para hacer este caldo, ya sabéis que teníamos ajo tierno, zanahoria, el puerro y cebolla. Podéis echarle perejil, podéis echarle cualquier otra verdura que os guste más. Voy a darle una vueltita, porque no quiero que coja color, pero sí que quiero que se una y que coja un poquito el aceite y tal. A fuego, no muy fuerte, un par de leñitos. Mientras, los fricos. Voy a utilizar las patitas de la gallina para hacer el caldo. Si vosotros tenéis un trocito de pollo, un muslo, una carcasa, un resto de pollo, porque no lo habéis utilizado, lo metéis aquí y se acabó. Sin problema. Cuidadín, que esto no os quiere yo comerlo. Cogemos el caldo. ¿Vale? Estos son muy interesantes. Tienen mucho color, que es lo que nos aporta a nosotros y para nuestra salud es muy, muy interesante. Así que, a la olla. Le voy a poner sal, no hace falta que pongáis mucho, y un poquito de pimienta. Y una vez que ya lo tenemos aquí, y todo esto que hacemos todo ello. Una vez que ya lo hemos puesto la sal y la pimienta, lo vamos a cubrir con agua. Aproximadamente será como tres cuartos de litro, más o menos. Tapamos y lo ponemos al máximo, en espera de que la válvula empiece a sonar. Cuando empiece a sonar, lo bajamos a media temperatura y lo cocemos durante veinte minutos. Mirad, ya está terminado el caldito. Lo he tenido veinticinco minutos. Mientras que lo tengáis cociendo a fuego suave, no va a pasar nada. Mirad cómo está el tierno. Fijaros, lo que voy a hacer es colar. Yo estoy haciendo una comida, mejor dicho, lo estoy haciendo para dos personas. Las cantidades, como siempre, serán para cuatro. Lo colamos bien. También os daré un consejo, ya que tenéis que poner a cocer esto, poner más cantidad y sacar más caldo para otra preparación. Probamos y rectificamos. Un consejo, y sobre todo no es que sea un consejo, es que lo tenéis que hacer. Por favor, no tiréis estas verduras. Echadlas en un puré, preparad un puré con un poquito más de patata, un poquito más de puerro si hace falta, pero no lo tiréis. Y estas patatas, uy, estas patitas se comen. Seguimos. En la misma olla pongo un poquito de aceite. Mirad lo que postre, un poco. Fuego suave. Y aquí ponemos las verduras, que son el puerro, la patata y la cebolla. Rehogamos un poco, sin que coja color. Qué rico huele el puerro. Me encanta. Me encanta. Como veis, estamos utilizando la olla rápida o express para hacerlo. Es que se hace en nada. El caldo, 20 minutos. Y esta, 10. Una vez que lo hemos rehogado, ponemos nuestro caldo. ¿Cuánto? Pues mirad, justo, justo hasta el borde de las verduras. No hace falta ponerle mucho más, porque después, cuando lo vayamos a triturar, podemos añadirlo y darle el punto de crema que nosotros queramos. Aquí que le falta, nuestra nata. Podéis utilizar nata o no. Podéis utilizar leche o no. Y podéis utilizar incluso hasta leche evaporada. Esto lo dejaremos cocer 10 minutos en olla express, como siempre. Cerramos, esperamos a que pite y contamos 10 minutos. Fuego flojo. Bueno, pues han pasado los 10 minutos de cocción en la olla rápida y esto ya está. Solamente queda triturar. A partir de aquí tenemos dos opciones. Si lo queremos muy fino, muy fino y que no tenga ningún trocito de nada, pasarlo por un colador. O si no, si la batidora es muy potente y lo ha dejado fino, estupendo. O comerlo así, como está. Que siempre le queda un trocito de puerro o alguna cosita chiquita. A mí, la verdad es que me gusta sentir esos trocitos. Pero podéis hacerlo de las dos maneras. Vamos a dejarlo enfriar, porque esto se toma frío normalmente, aunque rico, ya os digo que está muy rico, muy rico. Y lo vamos a emplatar. Y con el verano, lo mejor, nuestras sopas frías. Hoy os dejo la receta de la bichiswa. Que la disfrutéis, que seáis muy felices y os espero por aquí el próximo día. Y ya sabéis, si os ha gustado la receta, dedito arriba. Un besazo para todos. Un besazo para todos.